Tú revisas los números y cuando tú recorres la provincia te das cuenta de lo bien, de lo súper bien que está Francisco Villegas y de lo súper bien que está Vigilio Sedano. Por primera vez en la historia nosotros vemos que un candidato a senador ha presentado una cantidad de propuestas que son fundamentales. Y de hecho, yo me sorprendí cuando el candidato a senador del PRM y de la alianza, señores, cuando tú ves la boleta Sedano sale, la cara de Sedano baña completa la boleta por esta gran unidad que se ha dado en esta provincia. ¿Le beneficia eso? Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando que cuando tú miras la encuesta, un Luis Sabinader con un 54%, un Lionel Fernández con un 8%, una unidad de partido, la fuerza del pueblo, junto a Podemos, unido por el cambio, te está hablando que no hay fuerza humana que pueda revertir los números que tiene Sedano. Sedano está por encima de Robert y Amable Aristi. Pero por mucho. Estamos hablando de 20 puntos. ¿Quién según la encuesta de usted está en segundo lugar? Porque en la encuesta del equipo de Robert dicen que Amable está en primer lugar, que Amable está en segundo y que Seano está en tercero. Es que es imposible. Entonces en la encuesta de ustedes, ¿cómo está? Mira, en realidad podría haber un impacto técnico cuando tú analizas los números municipales. ¿Entre los tres? No, entre Robert de la Cruz y Amable Aristi. ¿Pero en primer lugar o en segundo lugar? No, en segundo lugar. O sea que Amable está, que Sedano está allá arriba. Le lleva por encima de 20 puntos. ¿Y Amable y Amable se están peleando por el segundo lugar? Peleando por el segundo lugar, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas los números, ocho mil y pico de votos sacó el PLD en la boleta municipal. Amable Aristi Castro también sacó como ocho mil doscientos votos. Estamos hablando que cuando tú analizas ese porcentaje, te está diciendo así. 17, Paul. Exacto. Pero estamos hablando de un Sedano que está por encima de un 20% en las encuestas. Aquí en la provincia de la Alta Gracia. Un Sedano que nunca se sentó. Un Sedano que ha recorrido desde lo municipal la provincia entera. Amable Aristi Castro se concentró en lo municipal porque la derrota no fue de Karina. La derrota fue de Amable. Porque Amable decía que votar por Karina era votar por él. Entonces, la población no votó ni por él ni votó por Karina. Lo que te está diciendo es que la derrota municipal le cae encima. Y Edi lo decía ahorita. Le cae encima no solamente a Amable, también al PLD. Porque Amable Aristi Castro iba en la boleta del PLD. Tú decir que solamente la derrota le cae a Amable sería cuesta arriba porque Amable no iba en el PLR. Simplemente iba en una alianza con el PLD. O sea, la derrota fue al PLD y también fue a Amable Aristi Castro a nivel municipal. Eso te dice a ti que el mismo Edi, me monto en Edi, en el hermano Edi, dice Sedano subió tan pronto Cholitinga ganó lo municipal.